Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Pérez Ayala. Hoy estoy aquí porque mi hija Giovanna Divaní está desaparecida desde hace un año. No la hemos podido encontrar y pues de repente un día ella ya no amaneció viviendo con su pareja. Un hombre que apenas lo había conocido. Tenía muy poco de vivir en Unión Libre. Tenían ocho meses solamente. Ella dejó una niña de tres años y la cual pregunta por ella todos los días. Y hoy estoy en la lucha, en una lucha de pelear y de pedir justicia y que ella sea encontrada. Porque no es un objeto, porque no es una basurita. Ella es una persona, es una vida, es una madre de familia que merece ser encontrada. Y estoy aquí pidiendo por ella. Pidiendo por ella porque pues la necesitamos. Porque ella ocupa un lugar en mi corazón, soy su madre. Y creo que ella no puede quedarse así, nomás como si se la hubiera tragado la tierra. Somos de Quideto, Rioncoahuila. Desapareció el 25 de junio del 2021.